Definitivamente, la parábola del sembrador, la parábola de las buenas semillas, es una parábola clave en el magisterio de Jesús. Enseña cómo la acción de Dios en el corazón del hombre recibe respuestas tan diferentes. Cuando el campo le pertenece a Dios que es padre, cuando el sembrador es siempre el mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, y la semilla la misma también, que es su palabra, su palabra bendita, su palabra eterna, siempre fecunda, siempre llena de vida. El enemigo también es siempre el mismo, es el maligno, el demonio, es el enemigo de la palabra. Por lo tanto, un gran antídoto frente al demonio es la palabra de Dios. Cuando nos apegamos a la palabra, cuando vivimos de la palabra, nos nutrimos de la palabra, anunciamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, nos defendemos, estamos protegidos frente al maligno. Los ángeles son los que van a hacer la cosecha al final del tiempo. Y es solamente al final del mundo, al final del tiempo, en el momento del juicio definitivo, donde se decidirá el destino eterno, los que fueron trigo, buena semilla, o los que fueron cizaña. La gran diferencia, por supuesto, siempre es la tierra. La tierra buena, la tierra entre espinos, la tierra pedregosa, lo que cayó a la orilla del camino. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 36. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al final del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojará en el horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Mirad, uno tiene que decidir en la vida si quiere ser la buena semilla que es la que siembra el hijo del hombre, que la siembra en el mundo y también en el mundo el demonio y sus secuaces es el que siembra la cizaña. O somos ciudadanos del reino o somos partidarios del maligno. De entrada, ahí hay una decisión radical. ¿Voy a servir a Dios? ¿Será él mi único señor? Como diría San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿voy a militar bajo el estandarte del rey eterno? ¿O quiero ponerme a las órdenes del rey temporal, del maligno? Es una decisión fundamental de vida, tan simple como si le hablaras a un niño pequeño. ¿Vas a ser de los buenos o de los malos? Esto era como jugar a los indios y a los vaqueros. Tú tienes que elegir de qué lado te pones. ¿Estás del lado de Dios o estás del lado del mundo? ¿Estás del lado del maligno? El segundo aspecto que queda fuertemente resaltado es que trigo y cizaña, ya lo ha dicho Jesús con anterioridad, crecen juntos en este mundo. No te angusties. Entonces, si eres de la buena semilla, no te preocupe que haya tanta cizaña, porque eso no te va a afectar en lo más mínimo. Incluso puede parecer a veces que la cizaña es más que la buena semilla que siembra el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Trigo y cizaña crecerán juntos en esta vida, como los buenos y los malos interactúan todos los días en la cotidianidad de la vida, en la oficina, en la calle, en el campo, en el trabajo, en la universidad, en el edificio donde vives, en tu vecindario, en todos los lugares. Habrá gente buena, los amigos de Dios. Santa Teresa los llamaría amigos fuertes de Dios y los hay, los que son decididamente malos y que siempre tienen la oportunidad, a diferencia de en el mundo agrícola, la cizaña siempre se puede convertir en trigo. Siempre es posible el arrepentimiento y la conversión. Y lo he dicho hace días, hace muy pocos días, que no estemos tan seguros que siempre habremos sido buena semilla. Quizá en tiempos anteriores yo también fui cizaña y no hice bien a los demás. Por eso que para cada uno de nosotros la celebración de esta Santa Misa, la proclamación de esta palabra de Dios sea una sacudida fuerte, un electroshock. Yo de verdad soy bueno. Yo de verdad soy de la semilla buena que siembra el Hijo del Hombre en el campo o al contrario, soy la hierba mala que el maligno siembra. Por los frutos lo conoceréis. La cizaña no da frutos buenos, no da espigas de trigo. La cizaña en el fondo no da nada, es estéril. Los hierbajos de un campo no tienen fruto ninguno. Por eso en la fructuosidad de la vida de una persona se conoce su bondad. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el interior del árbol, de lo que hay en el interior de la hortaliza, hablan los frutos que cuelgan de sus ramas. Mira tu vida, que yo mire mi vida y nos preguntemos qué fruto estamos dando. ¿Estamos cada día más cerca de Dios? ¿Estamos acercando a otras almas cada vez más a Dios? ¿Vivimos para su gloria, para el triunfo del reino de Cristo en la tierra, para que reine su corazón en el corazón de los hombres? ¿O al contrario, vivimos para nosotros mismos, para nuestras ventajas personales, para nuestras codicias, la seducción de las riquezas, el afán de dinero, de poder, de todo aquello que seduce el corazón del hombre y lo aparta del corazón de Dios? Este combate entre el trigo y la cizaña, el maligno y el hijo del hombre, entre el bien y el mal, es un combate de cada día. No tiene horario, no tiene jornada laboral, no tiene días de la semana específicos. Se empieza a combatir cuando se nace y el combate solo termina con el último aliento, con el último suspiro, con la última mirada al crucificado. Que me deje mirar, que me deje transformar y que no tenga miedo. El Espíritu de Jesús vive en mí, actúa en mí y me llena de fuerza el Espíritu Santo. Me cubre la sangre de Jesucristo. Estoy protegido bajo la intercesión de la Santísima Virgen María. Me acompañan los santos y los ángeles. Hay todo un ejército celestial que está de mi parte. No tengo que temer. Siempre en la prudencia de hacer todo el bien que pueda. Siempre buscando la manera de agradar al corazón del Señor. Y para que la obra de la Iglesia se extienda de día en día hasta los últimos rincones de la tierra. Para nosotros la celebración de esta Santa Eucaristía es una oportunidad renovada. Es más, qué momento tan privilegiado donde no sembrará mejor semilla el Hijo del Hombre que en el momento en que nos entrega su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad en su presencia eucarística. y qué maravilla es cuando nos vamos purificando de la cizaña que el maligro siembra en el mundo, en el mundo de mi alma o de mi corazón, cuando me arrepiento de mis pecados, cuando pido perdón a mis hermanos, cuando me acerco al sacramento de la confesión fructuosamente. Todos estos son momentos de gracia que el Señor nos regala. En la celebración, como digo, de esta Santa Misa, tenemos una ocasión privilegiada para abrazar la victoria de Cristo. Señor, no me dejes ser cizaña en este mundo, no me dejes ser cizaña en la vida de nadie. Que sea trigo limpio, que molido en el molino de la vida se convierta en este pan cálido, que se parta y se reparta, el que todos comiendo puedan recibir tu misma vida en su interior. Que cada uno de nosotros, con el don que ha recibido, ayude a aquellos que son cizaña a ser trigo limpio y que nos mantengamos fieles a Cristo. Nuestra perseverancia depende de nuestra voluntad, pero sobre todo depende de su gracia. Que yo ponga todo lo que pueda de mi parte, pero que sepa que mi salvación, que mi perseverancia, es gracia de Dios. Señor, que nunca me aparte de ti, que nunca sea cizaña, que mi vida sea trigo limpio, que dé gloria a Dios. ¡Gracias!